¿Cómo perder peso corporal, centrado en perder grasa corporal sobre todo, sin perjudicar o perjudicando lo mínimo posible a la pérdida de masa muscular? Un tema muy interesante y muy importante a día de hoy. Y yo a lo largo de los años, viendo diferentes tipos de personas miles en consulta de nutrición y dietética, había muchos casos de personas que perdían peso muy rápido y eso era un indicador, un indicador o un posible indicador, de que las cosas se estaban haciendo de forma incorrecta porque había una degradación importante o una pérdida importante de masa muscular. Obviamente, en cualquier proceso de pérdida de peso corporal habrá una modulación y habrá una pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque hay etapas en las que se vacía el depósito de glucógeno muscular y glucógeno hepático, pero sobre todo el glucógeno muscular. Recuerda que por cada gramo de glucógeno muscular, de carbohidratos, para que me entiendas, a nivel muscular, tenemos 3 gramos de agua. Por lo tanto, esa pérdida de glucógeno muscular convierte también en una pérdida de agua, que también puede venir bien para la retención de líquidos y eso puede conllevar, dependiendo de la etapa, la persona, el momento, la situación en la que esté, una pérdida o degradación de masa muscular. Importante que la pérdida de peso corporal esté centrada en perder, en quemar la máxima grasa corporal posible, la grasa corporal subcutánea, que es la que está debajo de la piel y es la que tenemos más cantidad en todo nuestro cuerpo por un tema de lógica, ¿no? Porque tenemos más cantidad de superficie a nivel de la piel y luego es importante también que, centrados en ese valor de pérdida de grasa corporal total, nos centremos o revisemos a nivel de composición corporal lo que es la grasa visceral, que es la grasa silente, la grasa silenciosa que envuelve los órganos y que está de forma interna. Las personas que tienen un perímetro abdominal bastante elevado, estamos hablando de personas en el caso de hombres que tienen alrededor de 90 y más y superiores ya en 100 es bastante grave, y mujeres superior a 85 de perímetro abdominal, de circunferencia abdominal, tienen alto riesgo de padecer ciertas patologías a nivel coronario, a nivel de circulación, porque esa grasa visceral está acumulada en exceso y, por lo tanto, hace que el abdomen tome una circunferencia más grande de lo habitual que se recomendaría en el caso de hombre y en el caso de mujer. Ahora, vamos por los tips, vamos por los consejos de cómo perder peso corporal centrado en grasa corporal, evitando perder al mínimo posible la cantidad de masa muscular. Punto número uno, importantísimo, imprescindible, vital y un error que cometen la mayoría de las personas. Asegurar la dosis de proteína diaria por parte de los alimentos y si hace falta por parte de algún suplemento alimenticio para acabar de completar esa dosis. A nivel de dietética, con dos o tres comidas al día, si incluyes parte de proteína, entendiendo en parte de proteína lo que son animales, huevos, pescado, marisco, todo lo que son de origen animal, yo no contabilizo todo lo que son vegetales o frutos secos como fuente de proteína porque realmente tiene muy poca biodisponibilidad y tiene muy poca absorción y aparte no es completa como podemos obtener una proteína muy completa de los huevos, por ejemplo. Todo lo que es proteína animal repartida en tres comidas a nivel dietético y que te aporte la ración diaria recomendada para tu peso ideal. Cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo que tú aportes los gramos de proteína diarios que necesites para el peso que tienes actualmente, que será más, sino que yo te recomiendo aportar el gramaje y un poquito más de la proteína que necesitas diariamente para el peso que quieres obtener. Es decir, si peso 90 y quiero pesar 70, pues ese cálculo lo hago en base a 70 kilos, no en base a 90 kilos, que es donde estoy. ¿Ok? Importantísimo. Yo te recomiendo hacer un aporte de 1,5, máximo 2 gramos de proteína al día por kilo de peso que tengas. En este caso multiplicaríamos 1,5 o 2 o 1,6, ¿vale? Esto ya es un tema personalización, de personalización. 1,5, por ejemplo, por 70 kilos nos daría un gramaje y ese gramaje lo tenemos que traducir en alimentos cuánto sería una ración de ello, ¿no? Por ejemplo, pechuga de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo aportan 24 gramos de proteína. Si yo sé cuántos gramos de proteína aportan 100 gramos de pollo, que son 24, hago una regla de 3. Si 100 gramos son 24 gramos de proteína, ¿cuántos gramos necesito de pollo? Por ejemplo, al mediodía se me lo como ahí, para aportar, me lo invento, 30 gramos, 35 gramos de proteína. ¿Ok? Entonces, cuando tengas las raciones, ya no hará falta que peses la comida en ese sentido porque ya sabrás que tú necesitas dos pechugas de pollo, una pechuga de pollo, tres huevos, lo que sea. Y lo mismo con la proteína de formato suplemento, ¿vale? Que es para complementar lo que no puedas ya aportar a través de la alimentación. Por lo tanto, es importante este primer tip, este primer punto. ¿Por qué? Porque estaré asegurando esa proteína que en la mayoría de los casos la gente comienza a perder peso y cree que tiene que comer más vegetales, más carbohidratos, es decir, tiene que comer otras opciones de otros grupos alimentarios y deja de aportar lo que es para mí más importante en ese sentido que es la proteína de alta calidad, de alto valor nutricional para que te nutra, pues, todo el cuerpo en ese sentido a nivel muscular. Aparte, la proteína forma parte de huesos, articulaciones, en fin, está en muchos sitios y es muy importante que esa dosis sea la ideal, en tu caso, calculada para ti. Tip número dos, tip número dos para perder peso de forma correcta, evitando perder masa muscular. Aportar las calorías suficientes, pero siempre manteniéndote en un déficit calórico. Me explico. El déficit calórico puede venir por muchas vías, pero yo soy partidario, he verificado en mi propio caso y he verificado también en el caso de personas a nivel de consulta online, que el mejor déficit o la mejor combinación de déficit calórico que se puede producir para quemar grasa corporal y mantener o fomentar el crecimiento muscular es hacer una alimentación basada en alimentos que tengan un alto valor nutricional. Te pongo un ejemplo. Yo puedo comerme una hamburguesa de comida chatarra, comida basura, o puedo comerme un plato con aguacate, dos huevos y unas tiras de bacon. Los dos platos me pueden aportar las mismas calorías. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, la hamburguesa con patatas fritas me aporta 400 calorías o 300 calorías. Es para poner un ejemplo para que me entiendas. Y el plato de huevos con bacon y con aguacate me aporta las mismas calorías que la hamburguesa. Pongamos 300. Los dos aportan el mismo valor calórico, pero los dos tienen un valor nutricional, una densidad nutricional completamente diferente y tiene una reacción en el propio organismo. En el caso de los huevos con bacon y con aguacate, de movilizar grasa corporal, de estar en un estado de utilizar las grasas como fuente principal de energía, estar en un estado de desinflamación intestinal, estar en un estado completamente diferente al, primero, donde tenemos el pan repleto de gluten, repleto de aceites vegetales, la hamburguesa de dudosa calidad, las patatas fritas repletas otra vez de aceites vegetales. Estamos en un caso de inflamación, de muy poco valor nutricional, de muy poca densidad nutricional. No nos va a nutrir. Y recuerda que todos nos alimentamos, pero muy pocos nos nutrimos. Y lo importante, de hecho, por eso estamos hablando de nutrición, ¿no? Para aportar los nutrientes necesarios, para nutrir al músculo y que no te desnutras en el proceso de pérdida de peso corporal y estés quemando también el músculo, no lo estés manteniendo o no lo estés elevando en el punto que necesitas. Por lo tanto, en ese punto es importante aportar calorías, pero gastar más calorías de las que aporto. ¿Cómo? Haciendo un déficit. Déficit como? Comiendo dos, tres veces al día, aportando, como he dicho, la proteína y después agregando ciertos nutrientes o grupos alimenticios como son altas grasas de calidad que pueden ser de origen vegetal y además suman las de origen animal en función de la parte del animal que comas, ¿no? Por la parte proteica. Por ejemplo, un lomo de cerdo aporta menos calorías que una panceta, por poner un ejemplo, pero ambos los puedes combinar de manera que obtienes calorías por parte de la panceta de altísimo valor nutricional y obtienes esa proteína por parte del lomo de cerdo de alto valor nutricional. También estás aportando calorías y valor nutricional en los dos alimentos, por lo tanto, estás aportando calorías suficientes para que tu cuerpo funcione y sobre todo nutrientes para que funcione de la forma correcta. Importantísimo en ese aporte de calorías, si haces una alimentación basada en alimentos, estarás haciendo una alimentación de alto nivel de saciedad. Tendrás una regulación de ciclo o de círculo de hambre saciedad correcto y comerás menos veces al día, por lo tanto, podrás liberar espacio para poder usar la grasa y quemarla en ese sentido. Segunda forma de generar déficit calórico. Ya he generado déficit calórico a través de la alimentación, bajo las calorías de la alimentación, pero aumento lo que es la densidad nutricional de los alimentos. Y aparte también, algo que te comento que se me ha pasado por alto, como estoy no aportando muchos carbohidratos en este sentido, lo que voy a permitir es que, aunque la grasa que esté aportando aporte 9 kilocalorías por gramo, ¿de acuerdo? El sentido que tiene aportar la grasa es renovar la grasa antigua que está en mi propio cuerpo. Por lo tanto, ves en personas que hacen dietas cetogénicas que reducen mucho la inflamación, bajan mucho de peso, pero sí que es cierto que yo en esa dieta cetogénica aportaría más cantidad o más valor nutricional a nivel proteico, pero lo cierto es que el resultado de esas dietas, que a priori es como contradictorio, si voy a aportar más grasa, ¿cómo puedo quemar más grasa? Bien, quemas más grasa porque hay el circuito metabólico que estás optimizando en ese caso, que también genera déficit calórico, porque estás usando un sustrato que no es el de acumular, estás usando un sustrato que es el de gastar, el de degradar la grasa, porque estás dejando la insulina de lado sin estar activa porque solamente se activa cuando tenemos presencia de carbohidratos y, en algunos casos, de proteínas, pero es muy difícil porque ya de por sí no aportamos los gramos diarios que te he comentado anteriormente, y lo que está lleno a nivel glucógeno, a nivel glucógeno también hepático, pasa a acumularse en formato de grasa, pasa a inflamar al cuerpo. Y en ese punto, la grasa es importantísima porque nos da sensación de saciedad y nos permite liberar más grasa que tenemos acumulada y, aparte, llegar a más calorías diarias en este punto para no crear un déficit calórico excesivo en ese punto, porque el cuerpo tiene que operar en base a las calorías que aportamos también y en base también al momento en el que estés de pérdida de peso corporal, los kilos que tengas que perder, etcétera, etcétera. Otro tema importante para crear un déficit calórico, si quiero quemar la grasa corporal, tengo que introducir ejercicios cardiovasculares de cierta constancia y ciertas pulsaciones a nivel cardiovascular para promover la oxidación de grasas y liberar la grasa sin pasarme para no quemar el músculo y alternar esos entrenamientos con entrenamientos de fuerza para potenciar la masa muscular y con los nutrientes que aporto por parte de la alimentación a nivel proteico, reparar los tejidos para poder generar más masa muscular y no solamente mantenerla sino elevar el volumen de la misma que es muy importante en este caso de composición corporal. Importante también en siguientes casos, en siguientes temas, para comer y mantener la masa muscular no es imprescindible comer vegetales, no es imprescindible comer verduras, pero sí que es cierto que las verduras van muy bien a nivel prebiótico para mantener una flora bacteriana saludable en ese punto. Por lo tanto, yo te recomiendo que en la comida y en la cena puedas introducir ciertos vegetales también para darle color al plato, para tener más sensación de saciedad y sobre todo si haces uso de carbohidratos que también te pueden ir bien en algún momento ciertos carbohidratos que no sean inflamatorios, te van a ayudar los vegetales a regular el índice glucémico. El índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento por subir el azúcar rápido, lento o en la velocidad que sea a nivel sanguíneo. ¿Ok? Por ejemplo, el arroz blanco tiene un índice glucémico mucho más alto que el boniato, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Si yo aporto, aparte de proteínas y grasas, aporto vegetales, los vegetales juntamente con los otros dos grupos de alimentos lo que me ayudan es a que el índice glucémico, a que el azúcar en la sangre suba más lentamente, más regularizado y por lo tanto no saturo el circuito de la insulina en el caso de aportar carbohidratos y eso es mejor para perder grasa en ese sentido para que no saturemos el flujo de trabajo de ese carbohidrato y se vaya a acumular a nivel de glucógeno muscular. Cada vez que gane más masa muscular, cada vez que pierda más grasa corporal, tendré más receptores de insulina a nivel muscular y de azúcar a nivel muscular. Por lo tanto, podré o seré más capaz de generar ese metabolismo de la glucosa de una forma más correcta y de una forma mucho más eficiente. Por eso es importante también tener más masa muscular que grasa corporal. Otro punto importante o otro tip para bajar de peso perdiendo grasa y manteniendo el músculo es generar ciertas etapas donde modifique lo que son los carbohidratos y las grasas, lo que son los macronutrientes. Yo soy partidario de generar ciertas etapas donde no modifiquemos la proteína, la proteína la dejamos igual en ese sentido con los gramajes que ya hemos calculado al principio por el peso ideal que quiero tener, pero lo importante en mi caso, yo creo, a nivel profesional y a nivel personal, es ir alternando y jugando con los depósitos que aporto de grasa y de músculo. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Al inicio, vas a vivir un proceso de desinflamación. Cuanto más peso tengas, más desinflamación vas a sentir a nivel de volumen, a nivel interno de los órganos, del intestino. Vas a notar también que obviamente pierdes peso, que es una consecuencia de la desinflamación, pero habrá un momento en el que tu músculo requiera de aportar un poco más de carbohidratos para generar ese glucógeno muscular, para llenar ese glucógeno muscular, para retener también más agua, para retener también más electrolitos, más minerales, y en ese punto es una etapa donde los carbohidratos que has reducido muchísimo al principio y prácticamente los has anulado, los tendrás que aumentar para tener ese proceso energético en el de glucógeno y también rendir mucho más en las rutinas de fuerza en el gimnasio que estés realizando. Es ir haciendo un balance. Claro, vas quemando grasa corporal, vas quemando grasa corporal, pero habrá un momento que esa grasa corporal está bastante reducida y tocar hacer una etapa de más aporte de carbohidrato para cargar el glucógeno muscular y el glucógeno hepático y también promover el desestrés a nivel hepático porque el hígado cuando no tiene carbohidratos tiene que buscarse la glucosa de otros lados y entonces es interesante aportar siempre ciertos gramos de carbohidrato para que el hígado pueda funcionar y no esté todo el día produciendo cuerpos cetónicos que aprovecho a comentarte producir cuerpos cetónicos no significa usar la grasa como fuente principal de energía y adelgazar, ¿ok? Esto es un tema para otro vídeo pero conviene comentarlo, ¿vale? Yo siempre soy partidario de realizar un estilo de vida o una alimentación donde aportemos gramaje de carbohidratos para el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, ¿de acuerdo? Ese sería otro tip interesante para perder peso, ¿no? Comer para perder peso removiendo la grasa corporal y manteniendo la masa muscular y el último tip que me parece muy importante referente al tema de la masa muscular es que asegures el sueño de calidad y asegures las horas de cantidad dormidas. Esto es un proceso muy importante, ¿vale? De hecho, dependiendo del estilo de vida de la persona, hay personas, por ejemplo, que trabajan de noche y durante el trabajo de noche, ya sea por semanas o ya sea en turno completo siempre, es muy difícil el tema del sueño, obviamente, porque estás cambiando radicalmente lo que es natural del propio organismo, que es dormir de noche y vivir de día. Durante el proceso hormonal de día y de noche, hay ciertas hormonas que se van segregando en función del sol y en función de la luna, en función del día, en función de la noche. Esto es algo que ya viene programado en nosotros mismos y es muy importante porque durante la noche se ejecutan los procesos de reparación de tejidos. Si yo trabajo a nivel muscular en el gimnasio, obviamente, es importante aportar los nutrientes, como te he comentado, a nivel proteico por gramaje de kilo por persona, pero es muy importante que durante el proceso de la noche tengamos una reparación nocturna lo mejor posible y eso pasa por tener el descanso lo mejor tranquilo y lo mejor relajado posible. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es ir a dormir lo antes posible para aprovechar el máximo tiempo posible la noche a nivel de descanso y dormir ese sueño de calidad que está estipulado ya lo sabemos entre 7-8 horas, pero yo me centraría más que es mejor dormir 6 horas, por ejemplo, que sean de altísima calidad que dormir 8 horas y que sean de mala calidad intermitentes. Por ejemplo, una persona puede ir a dormir a las 12 de la noche y despertarse a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana y otra persona puede ir a dormir me lo invento a las 10 y despertarse a las 4 o a las 5 de la mañana. La persona que se va a dormir a las 10 está durmiendo menos horas pero muy probablemente tenga un sueño de mucha mejor calidad que la persona que va a dormir mucho más tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para eso, ¿no? Para dormir de noche y vivir de día con todos sus procesos de secreción hormonal a nivel de, por ejemplo, melatonina, hormona del crecimiento que tiene un papel fundamental en todo lo que es la reparación y el crecimiento muscular, por lo tanto, es un tema muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con alguien que le puede interesar esta información y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!